La pulina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque sol, 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 sol... ¿Es el ejercicio de ayer? Sí, es el último ejercicio que hicimos ayer. Ya está. Buenos días. Buenos días, muchachos. Bueno. Vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar. Este, habíamos terminado el 2013-1, ¿no? Completito, estaba el 2013-1. Sí, así que comenzamos con el 2013-2. Ya vamos al 2013-2. Prefe. Prefe, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Yo te escucho muy claro. ¿Puedes hacer el 284, por favor? 284. Ah, eso es lo que los ejercicios que quedaron pendientes, ¿no? Ya vamos a terminar eso rapidito, ¿ya? Ya. 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 A ver, hija, me dices 284. A ver. 284. A ver, ¿qué dice? 284, ¿no? 284. Dice ahí, dice ahí, en un polígono regular, ya, polígono regular, convexo, la medida de un ángulo interior es cinco veces la medida de un ángulo exterior. Para simbolizar eso, solamente dibujas parcialmente el polígono, ¿ya? Aquí van los otros lados, por aquí los otros lados, ¿sí? Por aquí está el ángulo interior y por aquí el ángulo exterior. El problema te dice, el problema te dice, el problema te dice que el interior es cinco veces el exterior. Este interior es cinco veces el exterior. Teta, cinco, ¿ya? Teta y cinco, ¿ya? Ya. Lo que observas ahí es que en total seis teta debe ser igual a 180. ¿Sí? Entonces, de ahí, teta es 30 grados. Teta es un ángulo exterior. El ángulo exterior se calcula como 360 grados entre n. Entonces, de ahí, n, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuál es el valor de n? Seis, profesor. Seis o doce. Doce, profesor. Doce, pues doce, ya. Entonces, se trata de uno de cabo, ¿sí? No de cabo. Ahora, ya identifique con el n, me pueden pedir cualquier elemento, ya lo puedo hacer. Ahora, lo que está pidiendo ahí el problema es, dice, hay el cociente, hay que hallar el cociente, ¿entre quiénes, ahora? Entre la suma de los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores es 180 grados por n menos 2, ¿sí? ¿Entre quién? Entre la suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores siempre es 360 para cualquier polígono. ¿Es cierto? Ya, este queda como respuesta. ¿Cuánto es? A ver, 180 con 180 se va quedando 2. Como n es doce, doce menos doce es diez. Y diez entre dos es cinco. ¿Ya? Ahora sí, está mejor. Sí, profe, gracias. Ya, ya está. ¿Qué fe? Sí, 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 escucho, escucho. ¿Y dónde sale 12? De este cociente, hija mía. A ver, ¿hasta aquí entendiste que teta salió 30? Sí, profesor. Ya, pero teta es un ángulo exterior, mía. El polígono es solamente esta parte, desde este perímetro hacia abajo. ¿Ya? Le he dibujado todo, pero no sé cuántos lados sí. Este es el ángulo exterior. Pero un ángulo exterior, ¿cómo se calcula? Tiene una expresión para calcular. El ángulo exterior es 360 entre n. 360 entre n es el ángulo exterior. Y ahí me sale el valor de n. ¿Cuánto es? Doce. Solo operado. O sea, tres iguales. Ahí, ya, prefe, gracias. Ya está. En la doscientos ochenta y cinco, ¿ya? Es para aplicar directamente el teorema de la mediana. ¿Ya? Anoten eso a los que tienen ahí este, con los que no terminé esos ejercicios. En la doscientos ochenta y seis, solamente relación de áreas, ¿no? La altura del triángulo, ese uno, ¿sí? Es igual, es igual. Las claves no las tengo. No las tengo, no las tengo, no las tengo. Pero si me dan un tiempito, en un ratito, este, se las, se las, se las doy, ¿ya? ¿Sí? Ya, vamos a continuar, muchachos. Con el dos mil trece, todo. Sí, 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 escucho. La doscientos ochenta y uno, por favor. Doscientos ochenta y uno. Sí. A ver, 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 déjame ir a la doscientos ochenta y uno. Ah, ese es para marcar verdadero o falso, ¿no? Sí. A ver, a ver. Ya. Esta es la doscientos ochenta y uno, ¿ya? A ver, son tres proposiciones, ¿ya? Tres proposiciones. Hay que marcar verdadero o falso. A ver, la primera proposición dice dos planos perpendiculares a un tercer plano, son paralelos entre sí, ¿ya? Imaginemos una caja rectangular, una caja rectangular de zapatillas, ¿no? La caja común de zapatillas, ¿ya? Esta es la tapa inferior. Estas son las tapas, las tapas laterales. Esta sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Si considero la base, es como la base. Entonces, esta cara lateral, ¿ya? Está contenida en un plano P. Entonces, la pregunta es, ¿este plano P es perpendicular a la base? ¿Sí o no? ¿Qué decimos? ¿Es o no es perpendicular a la base? Claro que sí, pues. Pero. Claro. Claro que sí es perpendicular. ¿No es cierto? Ya. Ahora, la otra pregunta es, la cara que está enfrente, este rectángulo, Q, ¿ya? ¿Sí? Ese plano Q, ¿es perpendicular a la base? Sí, también. También. ¿Y son paralelos P y Q? No. No, pues son perpendiculares, ¿no? Entonces, esa proposición sería falsa, ¿no? Dice, si dos planos perpendiculares a un tercer plano, el plano P y el plano Q, que no son paralelos, son perpendiculares a la base de las gafas, sí. Por lo tanto, esta proposición es falsa, no siempre, ¿no? Sí, no siempre. ¿Ya? ¿Se entendió eso, muchachos? Perfecto. ¿Escuchó? ¿Por qué no son paralelos? Es que, hija, mira, Q es la cara que te está mirando, y P es la cara lateral, imagínate la caja. Esta es la cara que te está mirando y esta es la cara lateral. Ambas caras, P y Q, son paralelos a la base. Sí, Ana. Perdón, son perpendiculares a la base. P y Q son perpendiculares a la base. Imagínate la caja rectangular y dos caras contiguas. ¿Puas? Son perpendiculares a la base, decía Ana. Sí, perfecto. ¿Pero son paralelos? No. No, pues no son paralelos. El problema... ¿Pero qué son paralelos al de atrás? La proposición te dice dos planos perpendiculares a un tercer plano. Dos planos perpendiculares a un tercer plano, el que está en la base. ¿Son paralelos entre sí? No necesariamente. ¿Qué planos? ¿Ya? Listo. En la dos, la proposición dos, te dice dos rectas perpendiculares a una tercera recta. ¿Son paralelas entre sí? A ver, tengo una recta. Te dice dos rectas perpendiculares a una tercera recta. Ahí están. N1, N2. ¿Son perpendiculares a esta recta? Sí. ¿Podría afirmar que son paralelas? Sí. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, estoy en el plano tridimensional XYZ? X, Y, 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 Z. ¿Ya? X es... X es perpendicular a la recta Z, ¿sí? Y es perpendicular a la FZ. Ahí tenemos dos rectas perpendiculares a una tercera. ¿Pero son paralelas? ¿X y Y son paralelas? No. No son paralelas. Entonces ya es falso ya. Porque la proposición dice dos rectas perpendiculares, dos rectas perpendiculares a una tercera. O sea, son paralelas entre sí, falso. Esta proposición también es falso. O sea, sí cumple, pero no siempre. Cumple cuando... O sea, claro, cumple, pero no siempre. Hay un caso, o hay varios casos en los que no cumple. ¿No? Este es el... O sea, donde siempre va a cumplir es cuando estemos trabajando en dos dimensiones. Si estamos trabajando en dos dimensiones, sí. Pero si trabajamos en tres, ahí ya no cumple. O sea, este ejercicio está dado para trabajarlo en tres dimensiones. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Ya basta que no cumpla un caso, ya puedo... No puedo afirmar la veracidad, pues no. Profe, pero en la primera figura, el L1 y el L2 no son perpendiculares entre ellos dos, ¿o sí? Si son perpendiculares, no. Son paralelos. Claro, son paralelos. Pero la proposición te dice que esas dos rectas deben ser paralelos. Deben ser perpendiculares. Claro. Este caso cumpliría, no es claro. ¿No? No, le digo que no cumpliría porque el L1 no es perpendicular al L2. Sí, profe, dice entre sí. Dos rectas perpendiculares. Ah, claro. O sea, es que ese entre sí es lo que tú tienes que demostrar si es verdadero o es falso. No es que te dice primero son perpendiculares y luego son paralelas. No, miren, miren, dice dos rectas perpendiculares, te dice. Dos rectas perpendiculares a una tercera. O sea, así comienza la proposición. Ah, ya tiene razón, profe, sí, sí, ya la vi. Ya, 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 vaya, qué bueno, ¿no? Luego de ahí tienes que demostrar si entre sí son paralelas. O sea, en dos dimensiones sí cumpliría, pero en tres no. ¿Ya? Muy bien. A ver, dice dos rectas paralelas, dos rectas paralelas a un mismo plano son paralelas entre sí. Ese está bonito. Ese está bonito, ¿no? Es decir, merece un espacio mayor. ¿Ya? Mira, te dice dos rectas paralelas a un mismo plano. A ver, miren, ¿ah? Tenemos el plano. ¿Ya? Tenemos el plano. Una recta contenida en el plano, ¿sí? Para decir, para decir que una recta es paralela a un plano, una recta exterior al plano, para decir que esa recta exterior al plano es paralela a ese plano, tiene que ser paralela al menos a una recta que esté contenida en el plano, ¿sí? Esta recta A y la recta L1 son paralelas, ¿sí? Ay, ya de ahí, de ahí, este, lo vuelvo a hacer una recena. Miren, L1 y A son paralelas. ¿Por qué? Porque L1 es paralela a una de las tantas rectas contenidas en el plano. Si una recta es paralela a una de las rectas contenidas en el plano, acá hay un montón de rectas en este plano. Si una de todas esas rectas es paralela a una de las rectas contenidas en este plano, entonces ya digo, L1 es paralelo al plano Q. Condición suficiente y necesaria. ¿Sí? ¿L1 es paralelo a A? Sí. Entonces, L1 es paralelo a Q. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo tengo una recta B también en el plano. ¿Sí? Paralela a A. Paralela a A. Entonces, si yo encuentro en el espacio una recta paralela a B, M2, como M2 es paralela a esta recta B, si L2 es paralela a esta recta B y la recta B está contenida en el plano Q, entonces también afirmo que L2 es paralelo al plano U. ¿Ya? ¿Ya? Y como A es paralelo a B, también L1 es paralelo a L2. Ambos son paralelo a B, pero, 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 ¿qué sucede si tengo esta recta, por ejemplo? Miren, esta recta C, que está contenida en el plano Q. Ubico en el espacio una recta C, una recta L3, que es paralela a C. Entonces, escucha bien la pregunta que te voy a hacer, por eso me lo tienes que responder. Si L3 es paralela a C, que está contenida en el plano Q, entonces L3 es paralelo al plano Q. Claro que sí, ¿no? Basta que en L3 sea paralela a una de las rectas contenidas en el plano Q, para decir que L3 es paralelo a Q. Si L3 ya es paralelo a C, entonces L3, acá con toda razón, digo, L3 es paralelo al plano Q. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 la tecla. Bueno, entonces, jovencitos, mira, tenemos A, B y C en el plano y sus paralelas en otra parte del espacio. Pero lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente, o sea, podría afirmar que siempre que dos rectas sean paralelas al plano Q, van a ser paralelas entre ellas, que es lo que dice la proposición, dos rectas paralelas a un mismo plano, son paralelas entre sí. Ah, profesor, aquí está cumpliendo, porque estas dos rectas son paralelas al plano, ¿no? Pero, este, y también son paralelas entre sí. Pero, por ejemplo, si tomamos L2, nada más. L2 con L3. L2 y L3 son paralelos al plano Q. No, eso es lo que hemos demostrado aquí. L2 y L3 son paralelos al plano Q. Pero son paralelos entre sí. Miren, acá están sus paralelas. Si yo prolongo L, se van a cortar. Entonces, no siempre que dos rectas sean paralelas a un mismo plano, van a ser paralelas entre sí. Más falso que L. Ya, bueno. Ya, muchachos, ¿se entendió? ¿Sí? Listo. Muy bien. Ya, ahora sí, ¿hay alguna otra inquietud antes de ir al 2013-2? Pregúntenla. Pregúnten, pregunten, pregunten. Pregúnten. Si no, para pasar ya al 2013-2. Prefe, ¿puedes repetir esa proposición? ¿Cuál de esta última? No, las dos primeras, lo que hizo la... Ah, ya, ya. No, esperen. Esta es la tercera proposición. ¿Te refieres a las dos primeras? No, la tercera, prefe. Me refiero a los dos casos que he analizado en la tercera. O sea, cuando L1 es paralelo al plano Q y L2 paralelo al plano Q. Ya, empezamos así, familia, mira. Primero, la condición para que una recta sea paralela a un plano es que esa recta, por ejemplo, L1, basta que sea paralela a una de las tantas rectas contenidas en el plano. El plano Q tiene infinidad de rectas, ¿no es cierto? Como A, como B, como C. Entonces, si L1 es paralelo, por ejemplo, a A, entonces ya L1 es paralelo a A, A está en el plano y L1 está en el espacio, ¿ya? Si L1 es paralelo a una recta A que está contenida en Q, entonces afirmo que L1 es paralelo a Q. Eso, afirmo, ¿ya? Sin, sin este, sin buscar demasiado demostración, nada, de frente. Entonces, si L1 es paralela a la recta A que está contenida en el plano Q, entonces L1 es paralelo a Q, ¿ya? Así comenzamos. Ahora, otra recta B en el plano Q y L2 es una recta que está en el espacio que también es paralelo a B. Entonces, si L2 es paralela a esta recta que está contenida en el plano Q, también afirmamos que L2 es paralelo a Q. Ya, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí, prefe. Ahora, mírame, mírame. Entonces, como A es paralelo a B, como A es paralelo a B en el plano, entonces L1 y L2 también van a ser paralelas. Si A es paralelo a B, entonces L1 y L2, que son paralelas a ambas, también van a ser paralelas en el espacio. Entonces, ¿ya? Dos rectas paralelas a este plano. Son paralelas entre sí, por el momento sí, pero me doy otro caso. Pusimos la recta C en el plano, que va a cortar en su prolongación a B. Puede pasar eso, ¿no es cierto? Esta recta C, esta recta C corta a B en el plano Q. Pero esta recta C en el espacio tiene una paralela, L3. Si L3 es paralelo a C, entonces L3 es paralelo al plano Q. Ahora, nos topamos con este otro caso. L2 y L3, mira, L2 y L3 son paralelos al plano Q. L2 y L3 son paralelos al plano Q. Sí, son paralelos. Pero como L2 y L3 también son paralelos a B y C, y B y C, se cruzan, se cortan, entonces ya no puedo afirmar que L2 y L3 van a ser paralelas también. Siendo ambas paralelas al plano Q, que es como comienza la proposición. La proposición te dice, te menciona, dos rectas paralelas, L2 y L3, a un plano Q. Ahí está, L2 y L3, hemos visto que son paralelas a Q. Son paralelas entre sí, falso, porque se van a cortar. Ahora, ¿está mejor? Sí, profesor, gracias. Ya está. A ver, muchachos, entonces, ¿podemos pasar ya al 2013-2? O hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Continúe, profesor. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Basta con una respuesta. A ver, ya muchachos, entonces, 2013-0, ¿ya? 2013-2. Vamos a ver, ¿qué nos presentaba en admisión las preguntas en geometría? 2013-2. A ver, le echamos un vistazo a la pregunta 300. No está complicada de ser, ¿no? Seban, te dice en esa pregunta, en un octahedro, octa, ocho caras, octahedro regular, octa, y que vamos a dibujar, octa, edro, regular, entiendo, entiendo, ocho caras, y cada cara es un triángulo equilátero, ¿sí? Dice, y la arista vale tres, encima te dan la arista que vale tres. Nos dice, calcule el área total. Muchachos, el área total es ocho veces el área de una región equilátero, ¿sí? Cuyo lado vale tres. ¿Cómo se calcula el área de una región equilátero? Es su lado al cuadrado por el factor raíz de tres cuartos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya pues, esta es la respuesta ya. Ocho entre cuatro es dos, tres al cuadrado es nueve. ¿No es cierto? ¿No? Nueve por dos es dieciocho. Dieciocho por la raíz cuadrada de tres. ¿Sí? Listo. Y eso es todo, ñaño, mira. Nada más. Entonces, sigues observando, un taedro es esta figura. Bueno, porque acá se da esta figura, como si fuese un diamante. Así. Ese es el taedro. ¿Cuántas caras tiene? Cuatro arriba, cuatro abajo. Todas las caras son triángulos, este, todas las caras son triángulos equiláteros. Son ocho, pues. Ocho veces el área de una región equilátero, ¿no? Lado al cuadrado por la raíz de tres sobre cuatro. ¿Ya? Ya está. Profesor. Una pregunta. ¿A qué es igual la altura del octaedro? La altura del octaedro, si la vista es A, su altura vendría a ser A raíz de dos entre dos. ¿De todo el octaedro? ¿De todo el octaedro? Así. ¿Ya? Esta distancia de vértice a vértice, ¿ya? Vamos a considerar todo eso la altura, ¿no? Todo esto consideraríamos como la altura. Entonces, si la vista es A, y A, E, que también se comporta como la diagonal, es A raíz de dos. ¿Ya? Ahora, si solamente hablamos de esta distancia hasta el plano que está en medio, ¿ya? Ya, pues. Esta distancia o esta altura vendría a ser la mitad de eso, ¿no? Por eso te mencionaba A raíz de dos sobre dos. ¿Ya? Así. Listo. A ver, sigamos, ¿ya? Sigamos. Ya está la 300, ¿ya? A ver, 301, mira. Seguimos así, o sea, si se presentó en ese examen de esa manera. Entonces, el siguiente ejercicio también está, no está complicado. 301, ¿ya? Ahí hay una circunferencia, ¿sí? Algún triángulo que la contiene. Así, ¿ya? Y luego, por aquí, se ha trazado hacia A. Y por aquí, se ha tomado un punto cualquiera. ¿Ya? No lo especifican, tampoco va a ser necesario, ¿ya? Entonces, inmediatamente dices, ¿no? Ese problema sí sale. Sí sale. Mira. ¿Qué hacemos? Que dice que en el triángulo ABC, AB es igual a BC. AB es igual a BC, ¿no? Es un triángulo isóso. La medida de ABC es 70 grados. Él es 70 grados. ¿Ya? Hay que hallar el valor de X. Ya. A ver, muchachos. Miren. Si él es 70, acá le ponemos alfa y alfa. ¿Por qué? Porque él viene a ser el incentro, ¿no? Además, tangente y tangente, él se comporta como bicicleta. Teta y teta. ¿Sí? Si él es 70, 2 alfa y 2 teta, ¿cuánto tiene que sumar? 2 alfa más 2 teta, ¿cuánto tiene que ser? 110. Y ahí obtengo que alfa más teta, ¿cuánto es? La mitad de 110, o sea, 55. ¿Sí? Ya. Pregunta. En el triángulo formado por A, C y el centro, ¿este ángulo se puede encontrar? ¿Sí o no? Porque si alfa más teta es 55, si alfa más teta es 55, ¿cuánto falta? 125. ¿Sí? 125. Ahora, este ángulo central. Ya, cuando digo central, ya sabes qué vamos a hacer, ¿no? Este ángulo central, ¿qué genera en este arco? ¿Qué genera? Una medida igual, ¿no es cierto? O sea, esta medida del arco vendría a ser 125. ¿O no es así? Pregunta. ¿Y X no es el inscrito? ¿Sí o no? Y si X es el inscrito, ¿no es la mitad de 125? Por lo tanto, X a qué es igual, ¿no? ¿Cuál es la mitad de 125? 62,5. ¿Ya? 62,5 grados. ¿Se entendió? Prefe. ¿Por qué ambos tienen que ser alfa? O sea, dos alfa y el otro dos teta. Ah, es que... Cuando tenemos una circunferencia inscrita, ¿sí? Entonces, esta tangente y esta tangente son iguales, ¿no es cierto? ¿No? Son iguales. Y cuando uno del punto universal en las tangentes, con el centro, él se comporta como una bicepista. Siempre. O si no, lo otro es recordar los puntos notables. Si hay una circunferencia inscrita en un triángulo, ¿qué punto notable es el centro? El centro de la circunferencia. ¿Qué punto notable es el centro? Él es el centro. Claro, pues, es el centro. ¿Y qué significa el centro? La intersección de las bicicrices. Él tiene que ser una bicicriz. Él también. Y si hubiese trazado VI, también viene a ser una bicicriz. Por eso es que él es alfa, él es alfa, y él es teta, y él es teta. Ahora sí. ¿Se entendió? ¿Está mejor? Profe, pero ¿no dice que A, B, es igual a B, C? O sea, ¿no deberían ser alfa, alfa también en el otro? No, claro, claro. Bueno, en este caso, le podemos colocar, ¿no? Alfa y alfa. Sí, ahí tienes razón, ¿no? Este, él también vendría a ser alfa, ¿no? En lugar de teta. Y ahí se puede encontrar a alfa, ¿no? Pero esto no es en forma genérica, ¿no? ¿Qué pasa si no te dice que es isósceles? Igual puedo formar la ecuación, ¿no? Si no me dice que fuese isósceles, igual puedo formar la ecuación. Pero está bien, o sea, tu observación está muy bien. También deberían ser alfa y alfa. Gracias, perfecto. Listo. Oye, muchachos, ¿y seguiríamos con la siguiente o buscamos otro? Porque es de ángulos, mira. O sea, está bien, ¿no? Seguimos con la 302. Ya sabes, ves los ejercicios y haces primero los que tú crees. Ah, ya, este sale. En realidad todo va a salir, ¿no? Pero ese te va a quitar menos tiempo. Sonríes. Exactamente. 302. Seguido nomás vamos con los ejercicios. Mira. Exactamente. ¿Te acuerdas del profe? El profe le salía todo. A mí también me tiene que salir todo. Ya está. Mentalidad positiva siempre, muchacho. ¿Ya? Mentalidad positiva. Si al profe le sale, entonces a mí me tiene que salir más rápido todavía. Ya está. A ver, así está más o menos el gráfico, ¿ya? Y los datos. Dos betas. Dos alfa. ¿Ya? Dos beta, dos alfa. Ya, 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 ya. Tranquilo, ah, tranquilo. Estoy leyendo todo. Alfa, beta, beta. ¿Ya? Beta y beta. Y por aquí aparece 30 grados. Ya. Y. Y el SX. A ver. ¿Cómo hacemos acá, muchacho? Mira. Horner, Horner. Ah, Horner, dice. Míralo, ven. Mira. Primero, este triángulo que está al centro está sospechoso, sospechoso, ¿no? De aquí yo puedo armar mi primera ecuación. Puedo decir, ah, profesor, opuesto por el ver, dice, X más alfa más beta es 180. X más alfa más beta, lo voy a agrupar así todavía, es igual a 180. ¿Sí? Primera ecuación. Ya. Ahora. Este dos beta y dos alfa, ¿sí? La suma de ellos tiene que ir como ángulo exterior, ¿sí? Dos beta más dos alfa tiene que ir como ángulo exterior. Entonces, este ángulo, ¿cuánto debe ser, muchacho? Este ángulo que acabo de señalar, este, 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 este ángulo, porque con eso ya salió la ecuación. Este ángulo. ¿Cuánto debe ser? Dos alfa más beta. Mira, mira, mira. Dos beta más dos alfa debe ubicarse aquí. Dos alfa. Dos alfa. Más una beta. Sí, dos alfa más beta. Dos alfa más una beta. Para que con este beta sumen dos alfa más dos beta. ¿Sí o no? Ya. Ahora, ¿con qué finalidad hemos completado aquí? Para que en el triángulo donde está a 30 grados, o sea, este punto, este vértice y este vértice. ¿Cuántos suman los ángulos ahí? A ver, tenemos, profesor, alfa, este, más... ¿Cuánto vendría a ser aquí? Alfa más dos alfa más dos beta, ¿no? Sí. Tres beta más dos alfa. Tres alfas más dos beta, ¿no? Tres alfas. Sí. Alfa más dos alfa es tres alfa. Más dos beta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tres alfa más dos beta. Con treinta se debe completar. ¿Cuánto debe ser? Ciento cincuenta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tres alfa más dos beta es tres alfa. Ya. Ahora, hay una ecuación que vincula alfa, treinta y beta. ¿Cuál es? Es que alfa es ventación. Alfa más treinta grados es igual a beta. ¿Estamos? Tres alfa. ¿Qué pasa? El X más alfa más beta es propiedad de que tiene que ser 180. Claro, porque el X pasa aquí, pues, como opuesto. Y está en un triángulo. Ya, profesor, gracias. Ya está. Ya. Ahora, reemplazamos aquí. ¿Qué, muchachos? En lugar de beta reemplazamos para obtener alfa. Sí, este beta, que es alfa más treinta, lo reemplazamos aquí. Vamos a tener tres alfa más el doble de beta. El doble de beta vendría a ser dos alfa más sesenta grados igual a ciento cincuenta. Sí. Y ahí, ayúdenme, ¿cuánto sale alfa? Dieciocho. Dieciocho. Muy bien. Si alfa es dieciocho, entonces, ¿cuánto es beta? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Entonces, ¿cuánto es X? Ciento catorce. Ciento catorce. Muchas gracias, señorita. ¿Y ya está? ¿Ya? Profe. ¿Sí, sí, escuchó? ¿Puedo repetir, por favor? Claro que sí. A ver, rapidito. Profe, me confundí un poco en la segunda ecuación. ¿No sería igual a ciento ochenta? Porque es un ángulo llano. Ah, también, también. Tú lo que estás trabajando es este vértice, ¿no es cierto? Pero yo no he trabajado el triángulo. Este vértice, este vértice y este vértice. Mira, alfa más dos alfa hacen tres alfas. Y beta más beta, dos betas. Ellos deben ser suplementarios con treinta. Por eso que lo igualé a ciento cincuenta. Pero también, o sea, lo que tú estás diciendo, tres beta más dos alfa igual a ciento ochenta sería otra ecuación. Y luego trabajas con él. Te debe salir lo mismo. ¿Sí? Claro, profe. Ya está. A ver, mire. En el ejercicio lo empezamos así, ¿ya? Para la pregunta de la señorita. Alfa más beta, este x opuesto por el vértice va aquí. ¿Sí? Por eso que alfa más beta más este x es ciento ochenta. Ya. Luego, dos beta más dos alfa es este ángulo externo. Pero como ya hay beta, solamente colocaría dos alfa más una beta. Aquí, aquí, aquí. Este ángulo que está de verbo. Ya. Ahí solamente coloco dos alfa más beta. Y en este triángulo de vértices, este punto de negrito, este punto de negrito y este punto de negrito, en ese triángulo donde hay alfa, hay dos alfa más beta y beta y treinta, digo, esa suma debe dar ciento ochenta. Alfa más dos alfa, tres alfa. Y beta más este beta, dos beta. La suma de ellos dos con treinta me debe dar ciento ochenta. Pero entonces ya no coloco treinta, ya simplemente digo, ellos dos deben ser el suplemento de ciento ochenta, ciento cincuenta. Y la última ecuación, trabajamos con el ángulo externo. Alfa más treinta es beta. Alfa más treinta es beta. Ahí está. Y lo que hicimos fue, este valor de beta, que es alfa más treinta, reemplazarlo aquí. Tres alfa queda. Y el doble de beta, que está aquí, aquí está beta. El doble de beta aquí está. Dos alfa más sesenta. Igual a ciento cincuenta. Operamos aquí alfa, nos salió dieciocho. Si alfa nos salió dieciocho, entonces beta es treinta más dieciocho, cuarenta y ocho. Alfa más beta, aquí está. Vamos a tener este valor. Pasa a retar a ciento ochenta y nos salió ciento cator. ¿Ya? Así. ¿Es mejor? Sí, profe, gracias. Gracias. A ver. Mira, la trescientos tres, muchachos, yo les he mencionado. Si viene polígonos, son puntos regalados. O sea, ¿ya? Es alfa más sesenta. Sí. Si hay polígonos, ya son esos puntajes fijos ya, muchachos. A ver, trescientos tres. Ejercicio trescientos tres. Se dice, mira, planteamos así, ¿ya? Hallar el número de diagonales. Nos pregunta el número de diagonales. El número de diagonales, ¿cuál es la expresión? Es n por n menos tres, todo sobre dos. ¿No es cierto? O sea, mi objetivo va a ser encontrar el valor de n. ¿Ya? Luego dice, de un polígono cuya suma de sus ángulos es mil ochenta. La suma de los ángulos interiores, ¿entienden? Es igual a mil ochenta grados. Y la suma de los ángulos interiores, recuerda, es ciento ochenta grados por el número de lados menos. O sea, ayúdame. ¿Cuánto sale n? Vamos, ñoño, esa parte se toca. ¿Cuánto sale n ahí? ¿Cuánto sale n ahí? ¿Cuánto? Cuatro menos dos es dos. Ciento ochenta por dos es trescientos sesenta. Tiene que dar mil ochenta. Ah, disculpe, profe, me confundí. Ocho. Ocho, ¿no? Sí, ocho. Tiene que darle ocho. Listo. Y eso reemplazamos, pues, muchachos. Si le sale ocho, reemplazamos en lo que nos están pidiendo. Ocho por ocho menos trece es cinco. Ocho por cinco, cuarenta. Entre dos. Tu nota es la respuesta, ñaño. Esa es la respuesta. ¿Sí? O tú. Dice. Esa es tu nota y punto. ¿Ya? Yo creo en ti, ñaño. Yo creo en ti. Quiero cortar cabello. No quiero cortar cabello. Esa es una mancha. Ya está. Trescientos tres. Vamos. Y seguimos leyendo, entonces. ¿Ya, muchachos? Seguimos leyendo. Miren. Trescientos cuatro. Hay una circunferencia. ¿Ya? Hay una circunferencia. Para la trescientos cuatro. Y no es necesario graficar toda la circunferencia. Simplemente la mitad, nada más. ¿No puede caer el diente? Uy, esa niñita. Esa vocecita. Otra vez me dirían que se ve borrosa otra vez. No, profesor. Es el mío. Por eso hace rato le respondí mal. Es que no veía bien. Parecía un dieciocho. No sé. Es mi red. Disculpe. Ya. A ver. Para la trescientos cuatro, entonces. ¿Ya? La trescientos cuatro. ¿Sí? Más o menos está algo así el esforzito. ¿Ya? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Va a aparecer un triángulo equilátero. No está unido. Lo vamos a unir para visualizar bien la pregunta. ¿Ya? Y por aquí hay una perpendicula. Y por aquí hay una perpendicula. ¿Ya? A ver, muchachos. El área que nos están pidiendo encontrar, ¿sí? Solamente es esta región. Solamente esta región. Ya está. Que podemos visualizar, ¿ya? Vamos a obtenerlo como el área de la región trapecial. ¿Sí? El área de esta región trapecial. O, A, C y B. O se pierde. O, A, C y B. ¿Ya? Así. El área de la región trapecial. Y le quitamos el sector circular. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a encontrarlo. Y luego te dice de que el radio es dos. Dos. Te dice que el triángulo O, A, B es equilátero, ¿no? La figura O, A, B es equilátero. Por lo tanto, aquí debe aparecer sesenta grados. ¿Ya? Sesenta grados. Entonces, ¿qué necesito para encontrar el área de la región trapecial? ¿Y qué necesito para hallar el área del sector circular? Para el sector circular ya tenemos el radio, tengo el ángulo central, ya no necesito nada. Para el trapecio necesito las bases. Una de las bases la tengo, el valerós. Me faltaría esta base y me faltaría esa altura. Pero para encontrar, hacemos este trazo, pues. ¿Sí o no? Hacemos este trazo. Ahí. ¿Ya? ¿La bicicleta, profe? Es una bicicleta, es una mediana, ¿no? Este punto H hace que él sea uno y que él sea uno. ¿O no, jovencitos? ¿Sí? Es un triángulo equilátero, el puro debe caer en la mitad, uno y uno. Y aquí hay un rectángulo donde este uno también va aquí. Entonces, ya tienen las dos bases. Esta base es dos, esta base es uno. Pregunta, ¿cuánto vale esta altura? A 60, ¿cuánto se le opone? Raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Raíz de 3. Y ya está, ya tenemos todo. El área X lo vamos a encontrar mediante una diferencia, nada más, Ñaño. ¿Ya? Mediante una diferencia encontramos el área que nos están pidiendo. Vamos a decir, al área de la región trapecial que viene a ser semisumada de bases, es uno más dos entre dos por la altura raíz de tres. Le quitamos el área del sector, ángulo central 60 grados. Si el ángulo central es 60 grados, ¿qué parte de todo el círculo es? ¿Qué parte? La mitad, la tercera, la sexta, la quinta, la octava, la novena, la sexta. Entonces, hallamos el área del círculo, pi por R cuadrado, pi por 2 al cuadrado, porque su radio es 2, aquí lo estás viendo, y lo dividimos por 6. ¿Sí? Aquí tenemos 3 medios de la raíz cuadrada de 3, menos 4 pi sextos. 2, mitad y mitad, 2 y tercio. Ñaño, busca. ¿Cuál es? La primera. Listo, la alternativa. Mira, las preguntas en ese examen. ¿Qué fue? Sí, hija, sí. ¿De dónde son los 6? ¿6? Sí. Ah, es que es la sexta parte, pues, del círculo. Si es 60 grados, es la sexta parte, ¿no es cierto? ¿360 entre 60? 360 entre 6. Entre 60, claro. Ah, ok, gracias. Ya está. A ver. Ah, es por el ángulo, profe. Claro, por el ángulo. ¿Qué hubiese pasado si el ángulo es 45 grados, por ejemplo? Si es 45 grados. La octava parte. La octava parte, pues, entonces, hayas el área del círculo, pi por radio cuadrada y lo divides entre 8. ¿No? Así. ¿Qué hubiese pasado si es 120? La tercera parte. La tercera parte. Hayas el área del círculo, pi por radio cuadrada y lo divides entre 3. Es así. Si no, aplican la fórmula del sector circular o del área de un sector circular geométricamente, ¿no? O sea, hay otras opciones también, ¿ya? Si no lo quieren manejar de esa manera, aplican trigonometría o aplican la fórmula geométrica, ¿no? Que es alfa por pi r cuadrado entre 360. ¿Ya? Muy bien. Pero ese método es más rápido, ¿no? Ya. Y cierra la pregunta. Miren que ha estado, las preguntas no han estado complicadas en este examen, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos, este, inicialmente, empezamos desde el 2000, ¿no? 2000, profe, qué sencillo, qué fácil, qué fácil. No ha cambiado en el año. No ha cambiado la dificultad. Mira la 305. ¿Ya? 305. Mira, te dice, en un cuadrado ABCD, se traza el triángulo BPD perpendicular al plano. Ah, ya, profesor, geometría es de espacio. No. Claro, pues, muchacho. Se dice perpendicular al plano. Aquí está el cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Así. Y por acá. ¿Profesor, cuadrado? Sí, ahí dice, ¿no? En un cuadrado ABCD. Es que parece para el logramo. Sí, 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 hija. Es que lo vamos a dibujar en tres dimensiones. Porque te habla de un plano, de un triángulo equilátero perpendicular al plano. Entonces, ya de hecho, de hecho, vamos a trabajar en tres dimensiones. Tres dimensiones. Y en tres dimensiones, ya sabes que no lo vamos a ver como cuadrado, ¿no? ¿Ya? A ver. Vamos a ubicar. Mira, este es el cuadrado. Aunque no parezca, como muy bien ha hecho la observación tu compañera. Profesor, ¿cómo va a ser un cuadrado en forma de paralelograma? Y está muy bien la observación. Con detalles de que estamos trabajando en tres dimensiones. Por eso se observa así. ¿Ya? Ahí está el cuadrado. Te dice, se traza o se construye, ¿ya? El triángulo equilátero BPD. A ver, profesor. BPD. BD está aquí. Pero tiene que ser BPD. Perpendicular a ese plano. O sea, más o menos algo así, ¿ya? El punto P estará por aquí. ¿Ya? Y aquí va el triángulo equilátero. Así lo formamos. Perpendicular al plano. Ahí está. Ese es el plano perpendicular. O bueno, es el triángulo perpendicular al plano del cuadrado. ¿Ya? El lado del cuadrado se dice que es 2 raíz cuadrada de 2. Eso es dato del ejercicio. ¿Ya? Hay que hallar AP. AP está por aquí. Hay que trazarlo. Porque no está trazado. AP está por aquí. ¿Ya? Ahora, nos piden esta longitud jovencita. AP. El SNX. ¿Ya? Ya. Ahora, este segmento que está punteado, ¿ya? No se ha trazado por las apuras. Miren, muchachos. Esta es una diagonal del cuadrado. La otra diagonal, vamos a trazarla. ¿Ya? Y vamos a colocarlo así. Así. Ahí está. Se cortan en el centro, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si él es un triángulo equilátero, miren, 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 por favor, por favor, miren. VPD, ¿no? Es un triángulo equilátero. Este lado debe ser igual a los otros dos lados, ¿sí? ¿Sí? Ahí lo observas. Y pregunta, 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 pregunta. BPO, o es el centro de las diagonales, la intersección de las diagonales. PO, pregunta, ¿será perpendicular a las diagonales del cuadrado? ¿Qué dices? Te estoy preguntando por POA. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Verdadero. Claro. Claro. O sea, está correcto, ¿no es cierto? Entonces, PO es perpendicular al plano que contiene al cuadrado. Por lo tanto, perpendicular a cualquier diagonal o cualquier segmento que se encuentre en el plano que contiene al cuadrado ABC. Por lo tanto, puedo afirmar que este ángulo es de 90 grados. A ver, ¿se entiende? ¿Sí? Cosa que X está en ese triángulo rectángulo ahora. Ya, ahora, ñaño, esto te toca. Yo sé que sí puedes, ¿ya? Claro, es una pirámide, muy bien. ¿Cuánto vale la distancia? Mira, mira, mira. Ya sabes que la base es un cuadrado y estas son diagonales. AC y BD son diagonales. ¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado? Digamos la diagonal AC. Muy bien. Cuatro. L es cuatro. Desde A hasta C es cuatro. Como O es punto medio, él viene a ser dos. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cuánto vale la diagonal BD? Igual, profe. Igual, cuatro, ¿no es cierto? Pero recuerda que estamos en un triángulo equilátero. Entonces, PB también es cuatro. ¿Sí o no? Este ángulo, ¿cuánto mide? 60. 60, pues es un triángulo equilátero. 60. Si la hipotenusa es cuatro, porque aquí también hay 90 grados. Si la hipotenusa es cuatro, ¿a 60 cuánto se le opone? 30. Sí, pero ¿cuál es la longitud? Dos raíz de tres. Dos raíz de tres. Y ahora sí, mira. Tenemos un cateto dos y un cateto dos raíz de tres. ¿Te das cuenta, no? Cateto dos. Cateto dos raíz de tres. Y queremos la hipotenusa. ¿Cuánto sale? Es más, hasta sale notable todavía el triángulo. Cuarenta y cuatro, dice. Cuatro, nada más. Un cuatro. Ah, ya, el teclado fue. Profe. Sí, escuchó. Profe, hace rato observé que X también pertenecía. O sea, también era como una recta del triángulo equilátero. Ajá. Porque es un cuadrado. Está sobre un cuadrado. Claro. Claro, 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 claro. También. Y si lo habías observado, ya ni hablar. Claro. Está bien, está bien. Es otra forma. Si lo habías observado así, excelente. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Muy bien, muchachos. Pues miren, y esas preguntas vinieron en el dos mil trece dos. ¿Qué te parece, señor? No está complicado, ¿ah? Muy bien. Pasemos entonces al dos mil catorce. Dos mil catorce, señor. Estamos a poco ya de llegar. ¿Qué recuerdas del dos mil catorce? Lo que se pueda contar, señor, no. Otras cosas, no. Para ti no más, ¿ah? Dos mil catorce, uno. Sí, sí, sí. Mi primera postulada dice. Acá mi amigo dice, conocí al amor de mi perro. Ah, bueno. Ya. Trescientos. Directo, ¿ah? La trescientos seis. Jugaba con tierra, dice. Muy bien, muchachos. Jugaba con mi amiga, ¿a qué? Jugaba con mi amiga. Hoy, ñaña. Vamos a borrar ese comentario, ¿ya? Ya, a ver. Te dice el área total de un hexahedro. El área total de un hexahedro. Hexa. Seis caras, ¿no? Hexahedro. Ya, la palabrita hedro. Significa, pues, este... poliedro, ¿no? Ya, hexahedro regular, cubo. Cubo, cubo, cubo. El área total de un cubo, en otras palabras, es cincuenta, ciento cincuenta centímetros cuadrados. Hallar la longitud de la vista. Ya, pues, muchachos. Si es un cubo, que sea su arista, la longitud de su arista que sea A. Entonces, si me dicen el área total, debería ser seis caras, ¿no? Seis. Y el área de una cara es su arista al cuadrado. Eso es ciento cincuenta. ¿Sí? De ahí, muchachos, ¿cuánto sale la arista? Mira. Ciento cincuenta entre seis. Tercia, dos. Tercia, cincuenta entre dos. Veinticinco. Al cuadrado igual a veinticinco. La arista sale cinco. Y eso nos están preguntando. Hay en la longitud de cada arista, te dice. No vas a estar encontrando una por una, ñaño, ¿ah? No vas a hacer seis ecuaciones. No te pasas, niñito. No te pasas. Ya está. Sí, así vino. Mira, eso es lo que está, eso es lo que vino en ese examen. ¿Para qué? ¿Para qué vas a graficar? Dibuja, pene, glice. No hay necesidad, no hay. Pero así, pues, así va a venir, muchacho, ¿no? Ya está. Ya. Sí, borramos, ¿ah? Ya acabó, ya, mira. Por eso, ñaño, siempre una leñina. Siempre una leñina. A ver, mira. La siguiente. Bastante texto, ¿no? Tengo un triángulo ABC, BD, dice, crisis interior. Este, se ubica, da, 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 da. Mucho texto, mucho texto. La 308, también mucho texto. A ver, vamos a buscar otro con menos texto. A ver, ¿qué te parece, qué te parece si hacemos la 309, que tiene un gráfico? Sí, tiene un gráfico. Sí, pero eso no significa que no va a salir, ¿no? A ver, mira. No hago nada, dice. No, puñaño, no te pasa. A ver, 309. Y ya que estás ahí con... Te has resuelto los problemas de física, de química, de trigo, de álgebra. Y dices, geometría para seguir levantando morano. Entonces, comienzas con los problemas más sencillos. Y el problema 309, amerita, ñaño, amerita, mira. Ya sabes, ah, mira. Comienza siempre con los más sencillos, primero. No te hagas ahí el terco. No te hagas el que sí me va a salir, sí me va a salir. No te pierdes minutos valiosos, ¿ya? A ver, ABC, ¿qué me dice? Ya, me ayudas, me ayudas, me ayudas, me ayudas. Vamos a hacer cálculos acá sencillos, ¿ya? E y D. Ya, vamos a lo que dice el ejercicio, ¿ya? Dicen el triángulo ABC de la figura AB me dice 7. Ya, ya mucho dato ya con eso. Demasiado. A veces vale 5. Ah, más datos, ñaño, ya. Y luego, AC mide 6. Ya demasiado. Demasiado dato para ese ejercicio, mire. AC mide 5. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Tienes los tres lados, puedes hallar el área, puedes hallar la altura, porerón, etcétera, 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 etcétera. A ver. Hay el área de la región triangular ABE. ABE. O sea, esta región. Solamente el área de esta región, ¿ya? Solamente el área de esa región, ¿ya? Si el punto E biseca, el punto E biseca AD, ¿qué significa eso? Que biseque lo va a partir en dos segmentos congruentes, ¿no? AE, entonces, es igual a ED. ¿Sí, Ana? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. A ver, muchachos. En detalles que no conozco él, no conozco él, ¿no? No, no conocemos, sé que todo es él. Ya. Vamos a empezar con la altura. La altura se puede encontrar por el teorema de Herón. Y si encuentro la altura, vamos a trabajar esta idea. Yo sé que él vale 7. Supongamos, supongamos, ya que nos salió 1. Con 7 y 1 puedo encontrar el segmento AD. Digamos que nos sale 6, por el teorema de Pitágoras. Entonces, él vendría a ser 3 y él vendría a ser 3. Y él tengo la base y tengo la altura y se acabó el problema. Esa va a ser la idea. Ya. Ayúdame a encontrar la altura por el teorema de Herón. Herón dice 2, siempre dice esa constante 2, entre el lado donde cae la altura. ¿En qué lado está cayendo esta altura? ¿En 7, en 5 o en 6? En 6. En 6. Que comienza con el semiperímetro. 7, 5 y 6. 7 y 5, 12 más 6, 18 entre 2. Es 9. Luego, 9 menos 7, 2. 9 menos 5, 4. Y 9 menos 6, 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, ¿me ayudas? 12 raíz de 6. Muchas gracias. Es simplificar nada más, ñaño. M es 2 raíz de 6. Ahora, por Pitágoras, aquí nada más. Con 5 y 2 raíz de 6, ¿cuánto vale DC? Hipotenusa 5 y altura 2 raíz de 6. ¿Cuánto vale DC? L al cuadrado menos L al cuadrado, ¿no es cierto? 5 al cuadrado es 25. L al cuadrado es 24. Exactamente. L vale 1. Pero recuerda que todo era 6. Era 6. Ahora, este 1 le quitas a 6, le quitas 1, te queda 5. Y como es punto medio, cada uno es 5 medio. ¿Sí? Por lo tanto, ya podemos encontrar el área, ¿no? Será base por altura entre 2. El área X que nos están pidiendo es la base 5 medios por la altura 2 raíz de 6. Y todo, todo eso entre 2, ¿no? Base por altura entre 2. Este 2 con este 2 se va y va a quedar 5 raíz cuadrada de 6 entre 2. ¿Sí? ¿Eso te salió, ñaño? ¿Sí? Listo. A ver. De ahí, ¿qué te parece la que sigue? 310. Mira, borro ya. Borro borro aquí, ¿ya? 310. 310. 310. 310, ¿ya? No, ñaño, no, no. La 310 está sencilla. Ya te he dicho, cuando hay polígonos, ojo cerrado. A ver. Dice, si la diferencia del ángulo central de un hexágono regular, a ver, hexágono regular, hexágono 6, la diferencia, dice, del ángulo central de un hexágono regular. ¿Cuál es el ángulo central de un hexágono regular? 60. ¿No? 360 entre su número de lados. 360 entre 6 me da 60. ¿Sí? Ya. La diferencia del ángulo central con el ángulo central de un polígono regular, no conozco, ¿ya? Dice, eso es igual a 15 grados. La diferencia entre ellos dos es 15 grados. ¿Sí? Entonces, de aquí, sin mucho esfuerzo, ¿cuánto sale alfa? Dime, 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 dime. 45 grados. Pero dice que él es el ángulo central de un polígono regular. ¿De qué polígono regular su ángulo central es 45? ¿Ya, poña? ¿Cuántos lados debe tener ese polígono? ¿Cuántos lados debe tener ese polígono? Exactamente. Ocho, ¿no? Y esa es la respuesta. Determine el número de lados de dicho polígono. ¿Cuál es la respuesta, entonces? Ocho. Nada más. Eso es todo, mira. ¿Qué, profesor? Así nomás. Así nomás. Profesor, me perdí. ¿Por qué ocho? ¿Por qué? Porque este es el ángulo central, ¿no? El ángulo central se calcula como 360 grados entre el número de lados. N sube, 45 baja. 360 entre 45 es 8. ¿No? Sí, sí, gracias. Gracias. La 311 también. Aquí, 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 aquí. ¿Qué bajito nomás? ¿Ya? Mira. La 311. Para empezar a resolver los dos que quedaron todavía, ¿ya? La 311. Te dice en un prisma, 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 triangular regular. Así es, prisma, prisma, triangular, regular significa que la base es un polígono regular. Y si te dicen triangular, quiere decir que la base es un triángulo equilátero. ¿Estamos acuerdo? Asociando regular con la base polígono regular. ¿Ya? listo muchachos aquí está el prisma ¿ya? aquí está el prisma ¿y siempre que dice regular sus lados son iguales? la base o sea cuando dice regular se refiere únicamente a la base ¿ya? la base vas a considerar un polígono regular ¿sí? eso es lo que significa cuando te dicen una pirámide o un cualquier polígono regular, significa que su base es un polígono regular en este caso como nos dicen prisma triangular entonces la base es un triángulo equilátero las dos bases ¿sí? y aquí las aristas laterales forman 90 grados con la base siempre ¿ya? son perpendiculares a la base ¿ya? así a ambas bases ¿ya? ahora miren 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 adicionalmente a eso el problema el problema menciona ¿ya? que nos habla de su desarrollo bueno por aquí lo podemos desarrollar ¿ya? bueno voy a borrar esta parte para que se observe el desarrollo hacemos un corte en una de las aristas laterales ¿ya? hacemos un corte y por aquí desplegamos aquí aquí está el desarrollo ¿ya? es un rectángulo ¿sí? es un rectángulo el desarrollo de sus tres caras laterales ¿ya? ahora te dice y el desarrollo de su superficie lateral es una región rectangular cuya diagonal o sea la diagonal de esta de esta región rectangular tiene un valor te dice que es 16 ¿ya? a ver vamos a colocar los datos numéricos del ejercicio en un prisma triangular regular a su altura mide 8 mide 8 ese 8 va por aquí este 8 va por aquí la diagonal es 16 pregunta ¿cuánto tiene que ser esta esta vista o esta este cateto? ¿cuánto? 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 el cateto mitad de la hipotenusa 30 y 60 ¿no es cierto? entonces no exactamente muy bien 8 raíz de 3 ¿sí? pero recuerda exactamente muy bien muchachos pero recuerden que esta longitud sale de haber de haber colocado todas estas tres aristas aquí entonces como los tres son iguales cada uno será la tercera parte de iniciar el viene a ser 8 raíz de 3 sobre 3 ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ¿se entiende eso? ¿por qué es que es la tercera parte? estas tres aristas se han desplegado aquí listo ya con el con el dato de la altura y con el dato de la arista básica ya puedo encontrar lo que me piden nos dicen el volumen de ese prisma el volumen para un prisma es el área de la base por la altura todos tenemos la base es un triángulo equilátero pero hay que hallar su área ¿cómo se calcula el área de una región equilátero? su lado elevado al cuadrado ya vendría a ser 8 raíz de 3 sobre 3 al cuadrado por el factor raíz de 3 sobre 4 ese es el área de la base falta multiplicar por la altura es 8 ya ahí ayúdame opera eso tienes que ser rápido operando vamos ayúdame ¿cuánto sale? 16 raíz de 3 todos raíz de 3 a ver a ver a ver a ver dos claves distintas a mí me salió 128 raíz de 3 sobre 3 exactamente eso es lo correcto 128 raíz de 3 sobre 3 ¿no? o sea aquí operamos tranquilo operamos muchachos ya la respuesta está ahí o sea en operar no te puedes confundir lo operas despacio no tan lento tampoco sin confundir sería la alternativa bueno nos quedan dos por hacer las de texto un tanto extenso la 307 y la 308 ¿con cuál comenzarías? a ver ¿con cuál comenzarías? te quedan esas dos 307 muy bien ya entrego el examen dice míralo ven paso lo más dice o sea por las puras te he enseñado yo por las puras me quedaba una hora media hora después ¿no? por las puras me quedaba en la academia una hora dos horas enseñándote demás a a ver para el otro ciclo con G dice ya a ver empezamos con la que tiene menos texto 308 menos texto significa una línea menos ¿no? igual tiene la misma cantidad de texto ya marcas la ley de Diosito oye te va a caer te va a caer uno a ver empezamos con la 308 a ver ¿qué te dice? en un triángulo escaleno ABC ¿ya? en un triángulo escaleno ABC dibujas el triángulo rapidito nomás muchachos ¿ya? así como quien dice ah si igual no me va a salir pero en el fondo sabes que si va a salir así así a la de jadez ¿ya? en un triángulo escaleno ABC bueno voy a dibujar porque ya pues ya para que el profe de Geo no se sienta mal algo así ¿ya? se traza la mediana CM a ver traza la mediana CM ah profesor no se ve tan feo se traza la mediana CM si si es mediana pone el símbolo de mediana ¿ya? hay extrañado listo todavía te tomas tu tiempo para hacerlo y en el triángulo BMC se traza otra mediana en BMC se traza la mediana BM ah si profesor ya como que se me va la sonrisa no 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 bien es mediana con el símbolo ¿ya? él es igual a él ¿ya? ¿sí? si vamos y encima te dicen cuánto mide ya pues muchacho mucho dato él mide siete y el siete es cabalístico muchacho siete es número de la buena suerte profe profe me pregunto ¿es posible que sean iguales cuando la relación es de uno a dos? ¿cómo? ¿cómo? que la relación de las medianas es de uno a dos y ahí son iguales ¿es posible eso? que la relación de las medianas bueno creo que la relación entre los segmentos medianas es de uno a dos a ver a ver a ver a ver para entenderte o sea tengo una mediana y la relación ¿te refieres que es como de dos a uno? ¿así? así sí verdad verdad eso me lo hice entre el video sí que sigan nomás ya a ver sigamos en AC vamos a tomar un punto P ya de modo que MP MP sea paralelo a BN o sea en otras palabras vamos a trazar una paralela a BN intercepte a AC en el punto P ya y vamos a recordar que MP tiene que ser paralelo a BN MP MP tiene que ser paralelo a BN ¿ya muchachos? ¿sí? ya está hay el valor de MP o sea mi cuenta está aquí si ABC es obtuso bueno muy tarde ya ya lo hemos dibujado como abur ya miren muchachos puntos medios y son paralelas entonces entonces prolongamos C nada más pues mira sigue siendo paralela a MP él sigue siendo paralela con él ya si N es punto medio pregunta este punto R también vendría a ser punto medio para PC sí o no si son paralelas estamos de acuerdo X entonces él es la base media y de acuerdo entonces él debe ser ¿cuánto? X medio o no es así ¿por qué X medio dijo? porque son paralelas y si son paralelas NR es la base media X por base media ¿puedes repetir esa parte por favor? miren miren lo que hemos hecho es este segmento no está lo hemos prolongado y esa prolongación no me es variable porque si él es X aquí estoy observando que él es paralela con él punto medio entonces tiene que ser base media obligatoriamente él es la base media con respecto a X por lo tanto tiene que ser X medio ¿ya? ahora ahora miren otra vez esta X y BN son paralelas ¿sí o no? otra vez si completo como ya está completado BR con X ¿qué distribución tiene? BR y X ¿de uno a dos? claro pues él nuevamente es la base media porque m es punto medio X todo él viene a ser ¿cuánto? dos X por base media ¿sí? X dos X y dos X dos X es igual a siete más X menos ¿se da cuenta? siete más X menos de ahí nos debe salir X muchachos ya vamos ¿cuánto sale X? 14 tres 14 tercios gracias 14 tercios ¿ya? muy bien muchachos queda pendiente la tres ciento siete pero les voy diciendo que la alternativa les debe salir tres coma setenta y cinco ¿ya? para la trescientos siete que trescientos siete que está pendiente muy bien muchachos descansamos aquí gracias pero cuídense mucho nos vemos vamos